Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón Unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. ¿Pueden Yaman y Demet Özdemir aparecer ante la audiencia con la colaboración de la misma marca? Nombres populares del mundo de la televisión turca, Kan Yaman y Demet Özdemir, se preparan para presentarse ante el público con una gran colaboración. La nueva campaña publicitaria en la que participará el dúo ya ha causado gran expectación. Aquí están los detalles de este sorprendente desarrollo y sus repercusiones en el mundo de los medios. Kan Yaman y Demet Özdemir se presentarán ante el público en colaboración con una marca de moda. La campaña publicitaria, en la que participarán actores famosos, tiene como objetivo presentar la nueva colección de la marca. La implicación del dúo en este proyecto logró llamar la atención de la marca. La semana pasada comenzó el rodaje de la campaña publicitaria en la que trabajaron juntos el dúo. La armonía de Kan Yaman y Demet Özdemir llamó la atención en los rodajes realizados en varios lugares de Estambul. Las primeras imágenes del tiroteo llamaron mucho la atención en las redes sociales. Esta colaboración marca el comienzo de una nueva era en el mundo de la moda para Kan Yaman y Demet Özdemir. La implicación del dúo en este proyecto tuvo un gran impacto en el mundo de la moda y aumentó el prestigio de la marca. Tras el anuncio de la campaña publicitaria, hubo un gran interés en las redes sociales. Los fans expresaron su entusiasmo por el proyecto en el que participaron Kan Yaman y Demet Özdemir. Las publicaciones en las redes sociales rápidamente se convirtieron en tendencia. Los fanáticos de Kan Yaman y Demet Özdemir hicieron varios comentarios en las redes sociales sobre esta colaboración. Si bien la mayoría de los fanáticos dijeron que estaban satisfechos con el dúo trabajando juntos, algunos dijeron que estaban ansiosos por este proyecto. Los responsables de la marca declararon que estaban muy contentos de cooperar con Kan Yaman y Demet Özdemir. Los funcionarios dijeron, reunir dos nombres exitosos es un gran paso para nuestra marca. Nuestro objetivo es llegar a una gran audiencia con esta colaboración. Recientemente se compartieron en las redes sociales las primeras imágenes de la campaña publicitaria. En las imágenes llamó la atención la armonía y energía de Kan Yaman y Demet Özdemir. Estas acciones recibieron una gran apreciación en poco tiempo. Los programas de revistas y los sitios de noticias cubrieron este acontecimiento en sus titulares. La campaña publicitaria en la que participaron Kan Yaman y Demet Özdemir tuvo gran repercusión en los medios y dio mucho que hablar durante días. El concepto de la campaña publicitaria tiene como objetivo presentar la nueva colección de la marca. Las imágenes enérgicas y dinámicas de Kan Yaman y Demet Özdemir reflejan el espíritu de la colección. Las localizaciones y la ropa utilizada en el rodaje fueron elegidas con mucho cuidado. Nombres famosos y comentaristas del mundo de la moda hicieron varios comentarios sobre esta colaboración de Kan Yaman y Demet Özdemir. La colaboración del dúo generó un gran impacto en el mundo de la moda y recibió reacciones positivas. El primer tráiler de la campaña publicitaria se lanzará la próxima semana. Con el lanzamiento del tráiler, se espera que el interés en la campaña aumente aún más. Los fanáticos esperan ansiosamente el comercial completo. Kan Yaman y Demet Özdemir continúan en contacto con sus fans utilizando activamente sus cuentas de redes sociales. Sus fans siguen con gran interés las publicaciones del dúo y sus respuestas. Kan Yaman y Demet Özdemir se sienten animados por los mensajes de apoyo de sus fans. Las acciones en las redes sociales aumentan la motivación de los actores famosos y fortalecen su compromiso con sus proyectos. Esta colaboración puede abrir una nueva página en las carreras de Kan Yaman y Demet Özdemir. Los usuarios pueden tomar el proceso del dúo como ejemplo y compartir publicaciones que enfaticen no darse por vencido ante las dificultades. Después de esta campaña publicitaria, Kan Yaman y Demet Özdemir planean participar en nuevos proyectos centrándose en sus carreras. Los nuevos proyectos en los que participará el dúo son esperados con gran interés por sus fans. Esta colaboración puede permitir a Kan Yaman y Demet Özdemir dar nuevos pasos en sus carreras. El dúo, que se ha hecho un nombre en el mundo de la moda, pretende llevar sus carreras aún más lejos. El mundo de las revistas sigue de cerca la evolución de las carreras de Kan Yaman y Demet Özdemir. Los nuevos proyectos en los que participará el dúo y las declaraciones que harán son seguidos con gran interés por los medios. Muchos nombres famosos comentaron sobre esta colaboración de Kan Yaman y Demet Özdemir. Nombres famosos declararon que creen que el dúo tendrá éxito si participa en este proyecto de manera fuerte y decidida. Sus fans esperan con gran ilusión las declaraciones que harán Kan Yaman y Demet Özdemir tras esta colaboración y los proyectos en los que participarán. Los espectadores hablarán durante mucho tiempo sobre los nuevos pasos en la carrera del dúo. Kan Yaman y Demet Özdemir se ganaron el aprecio de sus fans al mostrar una imagen fuerte y decidida después de estos eventos. Esta actitud del dúo podría ser el comienzo de una nueva era en sus carreras. Con esta colaboración, Kan Yaman y Demet Özdemir pueden haber abierto la puerta a nuevas colaboraciones en sus carreras. Se dice que los actores famosos pretenden aprovechar este punto de inflexión en sus carreras y presentar nuevos proyectos a sus fans. Kan Yaman y Demet Özdemir comprendieron una vez más lo importante que es cuidarse y presentar una imagen profesional en sus carreras. En este proceso, ha aumentado la creencia de que el dúo se cuidará más y aparecerá ante sus fans tan fuertes y brillantes como siempre. Con esta colaboración, Kan Yaman y Demet Özdemir pretenden dar pasos más cuidadosos y atentos en sus carreras. Los éxitos de jugadores famosos en este proceso serán seguidos con gran curiosidad tanto por sus aficionados como por los medios de comunicación. Ya se esperan con gran interés los futuros proyectos del dúo y los nuevos pasos en sus carreras. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.